jajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajaja MARIAAA Por que? Como te has caido? COMO has perdido la memoria? MARIAAA Yo haré lo posible para que recuperes la memoria MARIAAA EXTRAÑO ESE OLOR A SEBONA QUE SIEMPRE TENIAS Yo se que te haré recordar y voy a hacer todo lo posible para volver a enamorarte Y que podamos tener una familia espero que este cabrón atienda rápido hola tienes que venir ya mismo para la casa hay que resolver algo urgente no me importa vente ya rápido cabrón para que me han llamado me han sacado de mi partido de gol que es idiota hace como media hora estamos esperando algo muy importante maría sufrió un accidente con las escaleras se ha caído y no se despierta muy bien no murió idiota pero tiene una memoria no más como se cayó de las escaleras es que ella es media tonta media bruta estaba como limpiando y se cayó cayó con un empujón me parece si yo digo muy raro eso de maría cayéndose sola bueno si la tiro yo pero eso no viene al caso voy a llamar a la policía delincuente venga maldito imbécil tú estás involucrado en eso también no te hagas el pobrecito aquí yo acabo de llegar como me vas a decir que estoy involucrado tú hablas yo la ley sobre la fortuna que te querías quedar de gabriel maldito idiota yo les tengo que ofesar algo también yo soy el doctor eres médico estúpida se hace pasar por doctor wey no entiende nada no es que él solo sirve para comprar carteras y esas cosas entonces tú eras el que le hizo la ecografía a mi querido hijo nuestro hijo idiota es verdad ya me parecía conocido pero donde estudiaste me recibí en cuarentena en un curso online ya dejen de hablar de estupideces ustedes y sus cosas cochinas tenemos que aprovechar esta situación hay que envenenar a maría no a maría no hay que envenenarlas no yo la amo no hay que envenenarlas no el único que puede hacerlo eres tú porque yo voy a convencer a gabriel de que lleve a maría a consultorio y ahí la envenenaremos pero yo no quiero envenenar a maría decidete es la cárcel o nosotros maría maría despierta que sucede que no despiertas maría estás hermosa mira el vestido que te pusieron las mucamas aunque no te bañaron maría sigues con la mierda maría gabriel amigo cómo estás amigo un amigo cómo sigue maría está mal está inconsciente no despierta mira está como que no 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 sé no no habla no hace nada maría tienes que llevar a maría al médico sí sí ya tengo pensado ir a un médico pero queda muy muy lejos es en otro país pero la llevaré hay que llevarla a un médico acá un médico cerca llévala al doctor de la familia no es que ese doctor es muy raro no no amigo yo investigué y es muy profesional y además es especialista en estos casos está siendo muy estúpido con maría no la puedes hacer así y así y así no ves que ella está viva todavía no la puedes tratar como como quien o sea vamos maría te llamaré al médico está muy pesado y ya está por llegar cabrajo hoy estos estos pacientes de mierda y para mí súper barba así nadie me descubre las gafas de profesional y esto que sirve para no sé qué que mal aliento bueno acá tenemos las píldoras del veneno y las píldoras del mal aliento pero yo no quiero matar a mi maría por qué por qué me hacer así de esto vamos a tumbarnos hola doctor hola doctor he vuelto he vuelto está reaccionando está reaccionando maría reaccionaste maría reaccionó es un milagro es el consultorio le dije muchas gracias doctor de nada de nada dónde estamos qué es este lugar huele como a jardinero el de tu mansión nuestra mansión porque dijiste que yo era tu familia pero esta maría no la reconozco está cambiada está un poco yo tampoco la conozco pero maría tiene anillos está bien vestido se le fue el olor que dice si yo vuelo a chanel a gucci a ver doctor yo quiero que vuelva mi maría y que nunca más se vuelva a dormir hay probabilidades que se pueda volver a dormir y que no despierte que podemos hacer si yo tengo la solución son estas pildo estas píldoras que las van a volver a hacer la maría de siempre abrí la boca carajo abrí la boca no 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 tomelas todas 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 no sí sí el doctor dijo que te haceres tomar todas pero saben rico muchas gracias doctor por esas pastillas esas pastillas se van a hacer curar maría vamos maría muchas gracias nos vemos doctor chao doctor ¿Cómo te fue con María? No lo sé, creo que bien Pasa que no le hizo nada a la pastilla Se ve que tiene demora, no sé Tarda 12 horas, calculo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? No, este es el veneno Entonces María tomó las mentas ¡Cardinero estúpido! ¿Y ahora qué haremos? ¡Roberto! ¡Roberto! Hay que mojarlo un poco ¡Es pesado! Ahí está, maldito Roberto ¡Roberto! 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 ¿Pero qué has hecho? ¡Roberto! 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 ¡Sal de la pileta! ¡Roberto! ¡Ay, escupió tan botella! ¡Roberto! ¡Es que agarras algo que no es tuyo! ¡Ah! ¡Tengo dolor de...! ¡Lo has hecho! ¡Ese fue real! ¡Ese fue sin efecto! ¡Ay, tengo mucho dolor de barriga! ¡Eres un idiota! ¡Eres un estúpido! ¡La has cagado, Roberto! ¡Vete al baño a cagar! ¡Y tú arréglate! ¡Bruto! ¡Todo esto es tu culpa! ¡¿No lo entiendes?! ¡Dale! ¡Que viene Gabriel, imbécil! ¡Maria! ¡Ay, qué hermosa estás, María! ¡Seguramente ya te está haciendo efecto el tratamiento! ¡A ver, dime! ¿Cuántos dedos tengo acá? ¡Veintidós! ¡No, María! ¡No! ¡Ay, María! ¿Qué tengo que hacer para que recuerdes todo? ¡Mira! ¡Mira! Yo sé que con esto recordarás todo, María ¡Esta eras tú cuando limpiabas la casa! Con ese hermoso olor que siempre te caracteriza, María Estuviste limpiando toda esta casa por años, María ¿No lo recuerdas? ¡Esta eras tú, María! ¿Cómo no lo recuerdas? ¡Este! ¡Este era yo y tú! Mira, éramos juntos los dos, uno para el otro Cuando te llevé a hacer de compras, María ¿Recuerdas? ¡No! ¿Por qué, María, no lo recuerdas? ¡Esta eras tú y yo! Y aquí detrás, el jardinero nos descubrió besándonos, María ¿Ves? Eres el amor de mi vida, María ¡Esto lo recuerdo! ¡Sí lo recuerdo! ¡Tú eres... ¡Gabriel! ¡Sí! ¡Tú eres el amor de mi vida! ¡Recordaste todo, María! ¡Todo! ¡Ay, María! ¿Y recuerdas a los demás? No, mi amor Solo te recuerdo a ti y a nuestro amor María, ahora que me recuerdas, tomaré una decisión ¡Ya lo decidí! Espera aquí, buscaré a los demás para que estén presentes ¿Para qué nos has llamado, Gabriel? Estaba atendiendo a tu hijo Los he llamado aquí, porque tengo algo muy importante que decirles Lo único que me faltaba, que esta chirusa recupere la memoria, vayamos presos y me quede sin fortuna Ándale, ahora sí que la jodimos ¡Ay, Gabriel! Termina de hablar rápido, que me estoy cagando Ahora que María me recordó Ahora que podemos ser algo más Ante todos ustedes, voy a pedirle lo más importante que he hecho hasta ahora María ¿Aceptas ser mi esposa? ¡Qué bien! ¡Ah! 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 ¡Ah!